¿Quién me cargó a María? ¡A mí no! ¡Voy! ¿Qué pasó? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Mierda! ¡Es que no! No, 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 te amo No sé por qué ¿Pero ya está en la partida? ¡No! ¿Estás listo del todo? ¡Es que no carga! ¡Nada, nada, nada! ¿Qué es el juego? No, no, no va a ser ¡Ey! Me va a quedar pegando la zona Ahí, ya me vi No te veo ¡Ah, ya te veo! ¡Todo negro! ¡No pasa nada! No te llenan los gatitos de puta otra vez Si anda saliendo ¡Tranquilo ahí! ¡Duy! 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 Ayer los desgraciados incluso cuando estaba viviendo con todo andaban chingando ahí arriba En la lluvia los detienen luego de puta En la lluvia los detienen luego de puta En la lluvia los detenidos ¡Duy! Ah, ese gente cae en bomba mía Sí ¡Uy! 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 ¡Esa bomba se acerca! ¡Uu! ¡Welarra! bien ya 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 pero tengo que terminar dejen que terminar la partida para que yo me pueda entrar pasa por el medio, pase uy, 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 uy todo maleteado, voy pasando, pero pase mucha suerte me quitan toda la inspiración, no que siguen huevos, esta en la partida de este maleteado no, y justo da vuelta el rodillo para el otro lado no y era la final y era la final por eso te pregunté que no me lo podía te saco de la sala dale el código dígamelo ochenta y siete, seis, cuarenta y uno ochenta y siete, seis, cuarenta y uno llame repítalo, repítalo ochenta y siete, seis, cuarenta y uno es que le di a X ya sé ya sé ya sé me pongo riqui ¿qué? yo sueño un poco me sueño riqui ay yo quisiera ir al río o al río hasta aquí no hay río si hay pero enorme ¿me puedo ahogar? ¿qué? si hay pero hasta tres horas atrás ya ya lo voy a ganar a darle a ver si le sirven su potico ¿qué me sirven? no 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 y mira me regresa atrás de los cubos que hijo de puta es que no pasaste el martillo ya pasa el martillo ya maría pero igual tuve ganando para que veas que no sirven tus potis no vamos chavales ahí voy, ahí voy, ahí voy imparable, imparable llego, 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 llego gracias thank you llegué apenas llegó vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver vamos a ver ya vamos a ver es que está difícil no tanto pero bueno no 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 vamos a ver no este está difícil no este está difícil facilísimo ya murió, dale tenes potix aquí no, aquí ya no tengo ay quizás te podían tengo uno es pasar maleteado no pasé no pasé yo no no dale dale Vos, mira me golpeaste, me voy a decir a Pavi, yo tengo un Potix aquí, correr quien pueda, estas cosas tan difíciles, es maleteado doble, ya llegué yo, yo ya casi, ahí se ve San Pedro porque yo voy para allá, quítate fobial, mira me hiciste que me salga eliminada, yo te hice, la eliminada. R portal. Cuidate que no lo puedo, ah le dije que tiene un Potix en el equipo, no le creo. ¿A donde? En este mapa. Cuídate. Cuidate. 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 va ganando este desgraciado ya, bien, lo botaron, lo botaron, voy primero tranquilo, vaya mira, mi flotip, deja que pase esa bola, vaya ahí, primero deja que pase ya te envié de un saludo al principio vale, ganado que bien por ustedes me sirvió el bote yali, vos que me vas a mandar pedo saludo un saludo en su tiktok se salió el álbum no que no ves que díganme el código otra vez que se me salió de la partida 42, 1, 21 voy para allá ganas ahí va ay si le gano vamos a ver si es cierto yo creo que si la voy a ganar pero otra vez no tiktok pero otra vez no tiktok voy de primero voy de primero mira la aleve, mira la aleve ya se va a caer no me deseas eso malo nooo nooo me caí por qué me desean tanto malo ustedes ya te ves mi viejo ¿qué es ese francés? nooo nooo no, no, yo no fui a mi no, y me pega con lo último a mi también nooo 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 es que un marco una, una, una hostia mierda ya había pasado una vez nooo mira ay me cae otro hueso ya me quedaron ya, ya me quedaron los jaemos ya no paso ya no paso ya, ya no paso ay, el botico Yo tengo aquí Este mapa Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Opa, opa Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había tiempo ¿Qué? Había tiempo Bueno, bichón Yo ya no juego Ya se fue ¿Qué había tiempo? ¿Qué, yo no había yo? Está bien Se quema Se quema el frío Aquí da igual la suerte Qué rarito ¡Wii! ¡La quemaron! Uy, uy, uy Estuvieron peligrosos ¡Me sacó de la ronda! No, ya no juego Bye No, ya se revuelve Yo me voy No Quiero regresar Regresar No se lo diga Solo chain me back, te cerraste ahí Nunca digas... Ay nooo, me he caído en el nivel A ver aquí le pasaron hoy a esto me aburre ¿Qué? ¿Me trabé? Si Quisiste ganar algo ¿Qué me trabé en esa onda? Muy bien, golpe largo Debole a la última Dale Me tengo que ganar El que desvalió Concentrado si se salió Concentrado, concentrado y si No puede ser Concentradísimo No puede ser No puede ser Bien rando A ver el protip El protip El protip No puede ser Ya no entiendo por qué la gente aquí no es ATV No pasa Yo que estoy esperando Ahí va, va Uy, maridos Y ahora sí Y ahora sí A ver si ya no te la jugué Voy a mirar la zona Ya salió un ruta a uno Vamos, mira No, no me caí Nooo, me caí en lo último Qué triste Dale Ya, me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Uy, llego, llego, llego Llego Uy Con fe Llegaste Sí Quince Jajaja 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 Que no pon el de fútbol Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Es fácil, es fácil Mirá, allá está las tres p El que tiene un volado azul es el bueno Sí Seguro Sí, seguro Confíe en mí, chicos Nooo me caí Es que me empujaron Y vos creo que me empujaste No, mira Te saliste de órbita No, todo muy bien Uy, vienen las rocas No, no me pasa No me pasa Correcto Quite por otro Izquierda Que no se puede pasar de aquí No? Si se puede Si se podía pasar Yo pensé que tenías que volver otra vez ahí atrás Mira, estos ahí están peleando En el otro Ajá No, como que no ven la equa ahí o No, la primera en la final Y el cabrón se fue por ahí medio Estaba a un lado de la victoria Y ahí va Puta, esta difícil Re difícil Si Que ya vale Tienes que me ir con el revés Tienes que me ir con el revés No Ura Ura Ayy Casi Para arriba, para arriba, para arriba Ya vi Wiggly 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 No 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 Me pegó una pelota Llegando y vaya No 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 Vamos con fe, con fe, con fe Puta No Me pasó un pingüino, me pasó un pingüino Puta Qué salto más pendejo Vamos, llego, 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 llego Llego, 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 llego No, bola de mierda No, me ha sacado el nadie Llego, llego, llego Bien Qué Oye, que yo cae Más el último pase Yo no pase de donde estaba el leño Con madera GG